Continuamos en el último pitazo, por supuesto, en esta noche de lunes, noche de... ¡Ah! Tranquil. Oigan, no, la verdad es que tenemos invitadaso, mi querido Tatán Lombardi. Yo me sorprendí porque hace apenas unos minutos llegaba, nos saludaba, no teníamos el gusto de conocerlo, y lo saludé yo muy normal y toda la cosa, y de repente veo que es nuestro invitado de hoy, déjenme decirle que más grande que yo por tres, cuatro años. Pero ya, mira. No voy a ahondar yo en detalle, no quiero sacar yo mi INE, ¿no? Nos lleva mal, ¿eh? Nos lleva mal. Nos lleva mal. Es la terracería, es la experiencia que he tenido. Pero bueno, tenemos con nosotros a Alfonso Victoria Espinosa, señores, jefes de entrenadores de la Selección Mexicana de Taekwondo. Ay, ay, ay. No, ¿qué haces? Vení para acá. Se lo está llevando. ¡Traposa! Ay, señorita Pitazo. No, lo que me encanta es que Alfonso dice... No, no, no. No sé, no. Miquel Alfonso, bienvenido, hombre. Gracias, gracias. A ver, a ver, ahí se nota. ¿Aquí uno sienta que no, Miquel Tatán Lombardi? Cuando uno da el abrazo, uno está de alto rendimiento, se nota el gusto. Lo sentí cuando me saludas a mí, ¿no? ¿Una OV? No, Miquel Tatán Lombardi. Pero bueno, por favor, Miquel Alfonso, bienvenidos al programa. Oye, oye. ¡Me paré! ¡Lo va a poner nervioso, señorita Pitazo! Me regañan, ¿eh? Además, ¿verdad? Además, además. Vamos a poco a poco. Este escritorio tiene una... Estamos ahorita midiendo tu pulso. Tu temperatura. Oye, oye, este... Mi querido Alfonso, bienvenido. Muchas gracias. Señorita Pitazo, ya, déjalo. No va a poder contestar. Ya está rojito. Un poquito chocadito. Un poquito chocadito por el... Ahorita, una... Ya, dénos chance, dénos chance. ¿Saben qué? Yo siento decir así de Pitazo como que antes de decir Mendy, güey, carapa, ¿qué es la sexy? Pero bueno. Oye, Miquel Alfonso, bienvenido al programa. Oye, ¿tan chavo ya entrenando? ¿Ya de entrenador? Sí, bueno, empecé de atleta muy joven y después empieza un proceso diferente en donde ya tu cuerpo ya no puede estar compitiendo y dando tantas bajadas de peso y se me presenta la oportunidad para que me integre al equipo de entrenadores de la selección nacional. Primero de juveniles, después de adultos y, bueno, ahora jefe de selecciones nacionales. ¡Uy! Pero qué rápido, ¿no? Sí, se podría decir que hiciste tu carrera muy rápido en el mundo del Taiwondo. Después, ¿qué quedaría, no? Después de ser jefe de selecciones nacionales. Bueno, tenemos un... Es un compromiso fuerte porque México siempre ha sido un país muy fuerte a nivel internacional. Entonces, estar manteniendo ese nivel y más que el Taiwondo ahora a nivel internacional está creciendo y cada vez más países... Antes eran 40, ahora en el mundial hubo más de 180 países. La competencia es muy alta, ¿no? Entonces, nos tenemos que mantener activos, nos tenemos que mantener capacitándonos y hacer un muy buen grupo de trabajo para poder cumplir con las expectativas que tiene el país en cuanto al deporte. ¿No te quedó la espinita de repente de, híjole, un añito más, dos añitos más, que de repente estás viendo que están entrenando en alguna competencia y tú... ¡Ah! ¡Allí era para que la... ¿No? ¿No te da un poco de rabia? A veces cuando están peleando mis alumnos, de repente, ¡ay, a ver, síntate tú y yo entropeando! Pero bueno, ya al principio sí era más común, era más recurrente ese tipo de sensaciones, de sentimientos, pero bueno, ahora ya uno lo ve con más calma y cambia la perspectiva, ¿no? Antes decías, bueno, voy a estar buscando una medalla. Ahora pienso, ah, bueno, estoy pensando en 16 medallas en adultos, 20 en juveniles, 20 en cadetes y otras 12 en formas y aparte los de paratequando. Entonces, bueno, te abre un mundo de posibilidades y de lo que se trata es de tratarte de divertir, de disfrutar y pues de vivirlo al máximo, ¿no? A veces uno como entrenador siente más que el mismo atleta. Me emociono más que cuando era competidor. ¿Entiendes a tu entrenador, a los que tuviste tú, los entiendes ahora que dices, ah, con razón me regañabas? Los corajes que hacía, ahora los estoy viviendo yo. Oye, ¿no tienes como el atleta favorito? O sea, que de repente sea el de, a este le exijo más, porque este sí creo que... No debería de ser, ¿no? Debería de ser parejo, pero no haya con quien eres más exigente, con quien dice, bueno, yo 15 minutos tarde, no importa, que otro salte, ya no puedes entrenar 20 en la semana que entra. ¿Tienes o no? ¿Pasa o no pasa? Y es que, bueno, el modo de trabajo que tengo yo ahora, que planteo yo para estas elecciones nacionales, pues sí soy, hay mucha exigencia, soy muy estricto, que sí tienes afines y tienes más contacto y desarrollo en cuestión de hablar, de comunicación, de química, a la hora de estar peleando, que te entienden. Sí hay atletas con los que haces química, pero pues es justamente una de mis funciones, ¿no? Ver de todos los entrenadores que tengo, quién tiene esa mejor química, esa mejor fusión entre atleta, entrenador, ¿para qué? A mí no me interesa quién está sentado atrás, a mí me interesa quién va a traer medalla, o cómo vamos a potencializar el resultado y el desempeño de los atletas, y si es necesario que yo esté afuera y que entre otro entrenador, pues lo vamos moviendo, ¿no? No estamos viendo el beneficio del entrenador, sino el beneficio del país. Oye, ¿y los atletas llegan a ti? ¿O tienes posibilidad tú de de repente saber que va a haber un torneo nacional o un torneo de alguna marca y puedes ir tú y de repente decir, ¿sabes qué? Te cito el próximo fin de semana. ¿Hay posibilidad de eso? ¿O a ti ya te dicen, estos son los atletas, hay que trabajar con ellos? ¿Cómo es esa función, esa selección, pues? Bueno, mira, yo me encargo desde los procesos selectivos, desde dónde van a ser, quiénes son los que se integran, con qué tipo de sistema, los jueces, todo. Y además hay otra parte donde no solamente es de selectivo, sino vas haciendo como proyección y vas haciendo detección de talentos, en donde mandas a los entrenadores, por ejemplo, de los cadetes, de los juveniles o de los adultos, a detectar, a ver, según su somatotipo, tiene extremidades muy largas, o este tiene posibilidades de crecer, solamente hace falta un poco más de fogueo internacional y pues podemos tener un muy buen atleta. Tenemos una buena fortuna en México, porque hay muchísimos atletas de taekwondo, en todo México se practica taekwondo, hasta donde menos, te lo imaginas, hay una escuelita ahí en la esquina. Eso es increíble, es una bonavilla. Y hay que aprovechar eso, porque entre la muestra es más grande, pues bueno, podemos segmentar y podemos ir viendo de dónde, ¿no? Si lo que nos hace falta son lugares para poder entrenar más a nivel competencia, ¿Ya ha tocado, por ejemplo, hablar con los padres de alguno, decirle, oye, tu hijo sí que pinta para esto, déjalo, o alivianate, o confía en este proceso? Mira, te voy a platicar una historia, por ejemplo, de Carlos Navarro, que es ahorita el bronce del mundial, estaba conmigo en el Senar, cuando era chiquito, cuando estaba jovencito, que no acababa, todavía no terminaba la prepa, y él ya le estaba ganando a los adultos. Ya íbamos a un evento internacional de mayores, él siendo juvenil, y ganaba plata, ganaba oro, ganaba, siempre estaba sacando medallas. Y me hablaba su papá, y me dice, es que, profe, ya, Carlos tiene que estar con los adultos. Le digo, no, 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 a ver, Carlos ya tiene el nivel para estar con los adultos compitiendo, pero, bueno, en cuestión de madurez, en cuestión de personalidad, todavía le hace falta tres años o dos años para que ya esté por allá. Porque si no, se te empiezan a desviar, empiezan a perder el rumbo, y pues no es lo mismo un chico que tiene 16 años estar involucrándose con muchachos que tienen 22, 23, que ya están pensando que además del deporte, pues bueno, que está la fiesta, que está el cine, que está la novia, etcétera, etcétera. Y hay tantas cosas, cállate. Y hay que comunicarse con los papás para que te sigan en la corriente y que confíen en ti, ¿no? Así cada uno. Y no ha llegado el papá que le dice, a ver, usted es entrenador de, mire, póngale, quiero ver a mi hijo en las próximas olimpiadas. No ha llegado el papá, supongo, ¿no? Claro, sí. Que aquel que quería ser deportista y que quiere ver a su hijo en alguna competición, usted es el bueno, dígame, ¿por cuántos? ¿Por cuántos héroes me lo va a seleccionar? Quiero que vaya y supongo que debe pasar. Bueno, siempre existen los momentos así. Nosotros tratamos de canalizar y no nos podemos enganchar con una situación de eso porque, pues les digo, es un deporte muy competitivo y al final no están viendo a la persona, están esperando los resultados. El país, ¿qué te está contando? A ver, empieza el Mundial. ¿Cuántas medallas? Oye, espérate, falta un año. Juegos centroamericanos. A ver, ¿cómo vas a cumplir tus procesos? Oye, pero si no te has parado ni un solo día a ver los entrenamientos, ya me estás diciendo que cuántas medallas y cómo le vas a hacer. Entonces, uno tiene que ser, pues, muy frío en ese tipo de toma de decisiones y que podemos tener a algunos muchachos a lo mejor que están incrementando su nivel, sí, pero ya representada a tu país, bueno, tiene que ser el mejor de México. ¿Por qué? Porque además de que se están esperando medallas, pues es tu país, no es una persona, no es una atleta, no es una familia, no es un papá, sino es todo, es México, ¿no? Y si queremos escuchar el himno y si queremos ver la bandera, pues tiene que ir el mejor. Pero, uy, se están esperando medallas. En los Juegos Olímpicos anteriores había un nadador que era el hijo del presidente o del rey o de no sé qué. Claro, sí, sí, sí. Ah, y se aventó seis minutos, no sé cuántos. Ya se habían llegado y este apenas, todo panzónzón, una cosa terrible. Eso es en algunos países, eso es en Juegos Olímpicos. Qué bueno que aquí no suceda y no pase. Oye, entonces el compromiso está cañón porque, por ejemplo, a ti, si hay una proyección de, a ver, tienes este talento, más o menos te proyectamos, retomando lo que decías de las medallas, ah, debes de traerte cuatro o cinco por, y si no, entonces tu chamba está ahí tambaleando. O sea, cinco, tienes que traernos cinco. De repente traes tres y no empiezan a... Cuba, Alfonso. Ahora más. ¿Qué pasó? Sí, ¿no? Ahora más. Antes como que eran un poquito más relajadas las autoridades, con ese corte de presupuesto y con este tipo de reformas que se están haciendo en cuestiones del deporte, te dicen, ah, a ver, ¿cuántas medallas? Además de que tienes que hacer una justificación irreal que no sé si entienden o no entienden las personas con las que estamos hablando, pues te dicen, a ver, ¿cuántas medallas? Es muy sencillo. Consigo este resultado, continúo, no consigo este resultado, me voy y viene el que sigue. Y así lo debemos de ver, no solamente yo, Alfonso Victoria, así lo debemos de ver todos los deportes, porque entre más profesionales seamos, entre más lo veamos como un negocio, como una empresa, el deporte, ah, bueno, consigues resultados, sigues aquí. No consigues resultados, se te quita esto. Es como se te tiene que ir dando, ¿no? Por eso, pensando de esa manera, el deporte va a crecer en México. Mira, es una buena manera de... ¿Y hay buenos entrenadores? Por supuesto. Sí hay buenos entrenadores en México. Pero, ¿cómo así? O sea, me refiero a tu nivel, sí, por supuesto, pero que decíamos de que hay muchas escuelitas y demás en todos los lugares. Son los formadores. Pero sí, en general, sí hay buenos... Formadores hay cientos. Yo creo que la base más grande de entrenadores están las escuelas, están los estados. Todos esos profesores que no se ven en las noticias son gran parte de las medallas y más de cadetes, más de juveniles. Ya cuando son adultos, pues es diferente porque ya llevan otro proceso, ya llevan otra madurez. Pero todos los niños ahorita que acabamos de regresar del campeonato mundial en Egipto, que regresan los cadetes como campeones del mundo, atrás de ellos están todos los profesores de sus escuelas. Entonces, hay que reconocerlo, hay que potencializarlo, hay que ver de qué manera tenemos que seguir fomentando y desarrollando el deporte. Ahora mi federación está generando capacitaciones a nivel nacional para poder... Para que no solamente esté segmentado en un solo rubro, que es el Senado, el Comité Olímpico, etcétera, etcétera, las zonas donde se concentran los deportistas, sino que sea en toda la República. Porque si nada más nos estamos basando en la selección nacional, pues bueno, va a haber muchos huecos. Y bueno, después cuando ya no esté la selección nacional, que ya no esté María Espinoza, ¿quién está atrás? Entonces hay que empezar a captar gente, a empezar a trabajar, y no solamente a los atletas, sino a los entrenadores, al cuerpo multidisciplinario, porque atrás de un atleta no se ven, pero hay un nutriólogo, un fisiatra, un doctor, un psicólogo, cientos preparadores físicos, metodólogos. Es el tiempo de mucha gente, justamente. Oye, y mientras te pido que me acompañes para firmar justamente nuestra tabla de celebridades, mira, nuevecita. Ándale. Nuevecita, míralo. ¡No, me pierna ahí! ¡Ah! Acompáñanos dos. Oye, ¿y María Espinoza llega? ¿Llega a los próximos juegos? ¿Tú qué es tu prójimo? ¿Tú qué es tu prójimo? ¿Tú qué es tu prójimo? Bueno, es paso, 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 pero... Bueno, María, cada vez está mejor. Está horrible tu firma. Paso a paso, pero sí crees que llegue. María, ahorita yo la veo mejor que toda su etapa deportiva. Está físicamente muy fuerte y mentalmente está en otro nivel. Además de que es un ejemplo para todos, para nosotros, para los atletas, para los directivos, para todos los deportistas, es un claro ejemplo. Muy bien, pues ahí está. Por favor, regálanos, mi querido Alfonso. Oye, sí, donde tú tienes el... Ahí está, mira. Aquí pura celebridad, déjame te lo digo, Alfonso. Así que ahí está. Oye, pues invitado siempre, bienvenido, como siempre, a el último pitazo, aquí está, mi querido Alfonso. Y ahora después ya vamos a venir con la cuenta de las medallas. Sí, así debe de ser, así debe de ser. Sé que lo vas a hacer muy bien. Muchas felicidades y a todos tus atletas. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial. Gracias.